...y otros. Renuncia de doña María del Carmen Barros a barrio a su condición de colocejala del Ayuntamiento de Castrillo. No, va después. Va después. Sí. ¿Paso yo a la hora? Sí. Sí, sí. Bien. Ha sido presentada y ratificada ante la secretaría la renuncia como concejala del Ayuntamiento de Castrillo por la que es concejala del Ayuntamiento María del Carmen Barros a barrio. Esta concejala había tomado posesión tras ser proclamada concejala electa en las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, dentro de la candidatura presentada por Izquierda Unidad de Asturias, Los Verdes, que había obtenido ocho candidatos para el Ayuntamiento de Castrillón. Después de tomar posesión con fecha 11 de junio de 2011, estos ocho concejales, como digo, con esta fecha, 26 de noviembre, ha presentado formalmente su renuncia al cargo. Procedería que el Pleno Corporativo tomase conocimiento de esta renuncia y de ello remitiese certificación a la Junta Electoral Competente, que en estos momentos es la Junta Electoral Central, con indicación expresa del nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante. Resulta que correspondería cubrir la vacante al candidato que figura como número nueve en esta lista electoral de Izquierda Unida, que sería don Laureano López Rivas. Y resulta, igualmente, que Laureano López Rivas ha presentado formalmente su renuncia al derecho que le correspondería a ser proclamado concejal. Ha presentado formalmente en el registro y ratificado ante esta secretaría municipal. Con lo que, la propuesta que corresponde efectuar a la Junta Electoral Central sería, para la designación como concejal de la corporación, de la persona que ocupaba el número diez en la lista electoral, que sería María del Mar González Iglesias. Dicho esto, y sería de esta parte de la que queda enterado el Pleno Corporativo, yo finalizo aquí mi actuación. Maica. Bueno, lo voy a acercar para no estar como antes. A ver si no lloro. Yo… Se me hace muy difícil despedirme, aunque lo tengo ya interiorizado, masticado y tal, porque ya llevo mucho tiempo aquí, llevo desde el 2007. Y digamos que el ayuntamiento se ha convertido, y no lo digo por decir, en el centro de mi vida durante estos años. He pasado más tiempo aquí que con mi familia y que con mis amigos, que los he visto poquísimo. Me han pasado aquí muchísimas cosas. He aprendido mucho, bastante más que en la facultad. Y eso que a mis padres les costó bastante pagarme la matrícula. Y creo que ha entrado una persona y se va a otra. Y creo que mejor. O al menos eso quiero pensar. Lo que sí puedo asegurar es que he madurado y bastante. No quisiera alargarme demasiado para no emocionarme tampoco mucho. Y entonces lo que voy a hacer es dar agradecimientos y despedirme, en primer lugar, de los funcionarios de este ayuntamiento, ya que me ha tocado trabajar con todos ellos a diario. Y me gustaría reivindicar, sobre todo ahora, en estos momentos que estamos pasando, que parece que los políticos y los funcionarios estamos tan mal vistos, el gran trabajo que desarrolláis la gran mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento. Un trabajo... Perdón. Poco visto, poco valorado. Y, sin embargo, tengo que decir que sois la columna vertebral de la Administración Pública. Porque los políticos proponemos, los políticos tenemos programas electorales, pero sin los funcionarios no se pueden desarrollar. Y eso no lo podemos ni lo debemos olvidar ninguno de los que estamos aquí sentados ni los que van a pasar. Dentro de los funcionarios, tengo también que hacer un especial nombramiento a la policía local, porque si el trabajo del funcionariado en general no está muy reconocido, el de la policía, digamos que nadie está contento con él. Sabéis que una parte de su trabajo es poner multas, y eso no nos gusta a nadie. Cuando ponen muchas, porque ponen muchas. Y cuando ponen pocas, porque no se les ve por ninguna parte. Pues yo tengo que decir, y lo digo con conocimiento de causa, que también la gran mayoría de la gente que trabaja aquí en la policía, empezando por el jefe de policía, que es un gran trabajador, son buena gente, buenos trabajadores, y además son muy buenos para lo mal que aparcamos todos. O sea que no tenemos motivo para quejarnos de ellos. Luego, respecto a la oposición, creo que hemos tenido un trato mutuo bastante respetuoso, con algún roce, como es lógico, como pasa en las mejores familias. Y yo, bueno, os doy las gracias porque me he sentido siempre respetada, también os he respetado, aunque evidentemente, pues tenemos una forma de ver las cosas bastante diferente. Pero aún así, me parece que por encima de cualquier diferencia, todos somos personas y todos tenemos corazón, todos sufrimos, todos. Y me gustaría que el trato fuese siempre bueno en una y otra dirección. Luego, ya me quedan mis compañeros, que bueno, de vosotros no me despido, porque os voy a seguir dando la paliza por ahí, por otros sitios, y voy a seguir viniendo por aquí todo lo que pueda. Pero sí me gustaría también reivindicar en la misma línea que he hablado antes, el trabajo que desarrolláis, porque sois el anticoncejal. Y por anticoncejal me refiero a que no sois para nada la imagen que se tiene ahora de los políticos. Gente honesta, trabajadora, muy trabajadora, que en la mayoría de los casos están llevando dos concejalías, a la vez están trabajando fuera, tienen familia, y se dejan aquí todo su tiempo libre a costa de la familia, y de los amigos y de la vida privada. Y yo creo que eso es de valorar. Y luego, bueno, me queda Ángela. Te saqué fuera de los compañeros, no por nada, que luego aquí todo el mundo saca punta, porque bueno, porque eres la... Al ser la cabeza, pues eres la que más críticas lleva también. Entonces yo me gustaría destacar que lo que decía antes de personas que tenemos corazón, pues que tú eso lo sufres más que ninguno, porque como suelen decirse en los cargos, las llevan las cargas, que eres una mujer fuerte y puedes con todo, y tienes una gran capacidad de trabajo, y yo sabes que te admiro como política y como persona, y que para mí aparte eres mi amiga, igual que el resto de mis compañeros. Yo no sé si aprendí mucho o poco, en el tiempo que estuve aquí, pero sí que te tengo que dar gracias, porque lo poco bueno que he aprendido te lo debo a ti, lo malo ya lo fui aprendiendo yo sola. Y bueno, a mí me gusta decir que eres mi madre política, que no es lo mismo que mi suegra, eres mi madre política. Y bueno, bromas aparte, que muchas gracias por todo a todos, a la compañera María del Mar, que entrará en el próximo pleno, le deseo lo mejor, le deseo que se sienta tan realizada y tan plena en este ayuntamiento como yo, y a la gente decirle que me gustaría haber hecho muchas más cosas, que nadie es perfecto, que sé que me he equivocado, pero que en algunas ocasiones, no a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace, pero todas las decisiones que he tomado aquí, junto con mis compañeros, yo puedo asegurar que se hicieron siempre desde la mejor intención, con esfuerzo y con ilusión. Y sin más, pues como acabé sin llorar, ya conseguí algo. Nada, daros las gracias a todos, espero seguir viéndoos por ahí, y nada, que os deseo lo mejor. Gracias. ¡Galán! Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, te queremos agradecer el trabajo que has hecho durante estos cinco años, que te ha tocado ser concejala de una concejalía muy complicada, como la de interior, sobre todo el personal, y además de concejala, nosotros siempre te consideramos como una compañera más, y darte la enhorabuena, y felicitarte por la nueva carrera que llegas a tener, y espero que tengas muchos efectos y un gran futuro. Gracias. ¿Tamargo? Bueno, lo primero, darte la enhorabuena. Queremos que te lleves nuestros mejores deseos, que sigas en ese camino de ponderación, humanidad, inteligencia y de buen hacer que te ha caracterizado aquí, porque tu camino es largo, te lo mereces, eres muy joven y válida, y como dice Josh Lucas en la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. Teo, sí, Teo. Buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es darte las gracias yo a ti, en vez de tú a nosotros, porque yo llevo aquí muy poco, pero siempre que no estamos en la misma comisión, pero siempre que necesité algo de ti, siempre tuviste tu despacho abierto, siempre fuiste una persona muy dialogante, y no voy a decir nada más que mucha suerte. Señor Quiñones. Bien, nosotros, obviamente, como también hacemos cuando cualquier compañero, sea del signo político que sea, abandona esta corporación, agradecemos el trabajo realizado. Tú decías que la imagen de tus compañeros no es la del concejal, que es la del anticoncejal, yo reivindico que sea la del concejal, en el buen sentido de la palabra, como creo que has ejercido tu labor, porque hay que dignificar efectivamente el trabajo de los funcionarios y dignificar también el trabajo de los políticos, el que haya síntomas preocupantes y denigrantes de corrupción, no quiere decir que la inmensa mayoría de los políticos, sean del signo que sean, sean unas personas cabales y que trabajamos con aciertos y errores, pero trabajamos en pos de la comunidad a la que servimos. Entonces, yo creo que tú lo has hecho, con un talante bastante dialogante, con lealtad a tu partido y entregada al trabajo de la concejalía, lo cual es un, dada tu juventud, pues es un ejemplo. Las despedidas siempre son agridulces, pero bueno, la parte dulce es que tú te vas por voluntad propia a un cargo que supongo que te compensará este cambio, la dirección regional de tu partido. Entonces, yo te deseo, y no voy a hacer el chascarrillo de la comisión, te deseo todo lo bueno desde el punto de vista personal, profesional y también político en un futuro, y ya sabes, supongo que seguirás viviendo en Castrillón, de momento por lo menos, pues nada, supongo que nos veremos por ahí continuamente. Bueno, tú no lloraste, pero acabaste haciéndome llorar a mí. Eso no vale, es trampa. Yo, bueno, no despido a una compañera, despido a una amiga, una amiga que pasó mucho tiempo conmigo, efectivamente, muchas tardes, donde éramos solamente tú y yo en el despacho, donde vivimos muchas cosas, donde hablamos de muchas cosas, donde intenté enseñarte efectivamente lo poco que yo puedo saber, y que voy a echar de menos el decir Maica Espabila, que era lo que siempre te decía, pero, como te voy a ver en Oviedo cada poco, como vas a seguir viniendo, pues sabes que aquí no dejas compañeros, que dejas amigos y amigas, y que, bueno, pues que siga Arredo, ¿vale? suerte. Sí, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, pues darte las gracias por todo el trabajo desarrollado durante tres o cinco años, al frente de esta corporación, desde luego has desempeñado un gran trabajo en ella, a mi entender, habrá siempre gente que lo critique, lógicamente, como no puede ser de otra manera, apoyarte en todo lo que hagas de aquí en adelante, efectivamente, como decía el portavoz de foro, eres joven, tienes una vida entera por delante, eres inteligente y estás preparada, por eso mi organización ha decidido llevarte a la dirección regional, y que con el chascarrillo del señor Quillones, que te da la bienvenida, pero te desea que tengas en tu nueva trayectoria política, que tengas aciertos, pero no así la organización, yo espero que tengas aciertos tú y mi organización que haya acertado plenamente a llevarte a su dirección regional. Nos seguiremos viendo y sigo diciendo muchas gracias en nombre de este grupo, nos ha sido de gran ayuda, de gran aportación y nos has enseñado mucho, sobre todo con tu comportamiento humano. Gracias. Gracias. Gracias.